Que tengas que irme diciendo que tienes hasta tu sopa No me llegaría a un carajo, no se me llegue Mírame Te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame Se acaba el tiempo, escucho Te regalo el aire que cabe en el centro De este dulce abrazo que tu piel dejó Y en el pecho guardaré las horas Que tú me entregaste la vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que el amor que tan cerca está Mírame Te estoy hablando, escúchame Gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó Y en el pecho guardaré las horas Que tú me entregaste la vida que tú me entregaste la vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que el amor que tan cerca está Más fuerte que el amor que tan cerca está Y aquí adentro guardaré las horas